¿Estás listo a montar ahí fuera? Vuelve dentro. Ayuda a los demás a limpiar. Bien. Ten cuidado. Calma. Calma. Ahí. Sí. ¿Ves las huellas? Venga. No habrá ido muy lejos. La encontraremos. Tranquilo. Será caberota. ¿Suele hacer estas cosas? No se comporta así. No sé qué está pasando. No ha venido por aquí. Huellas de caballo. Hay dos. Meli, ¿en qué piensas? Ahí. Más huellas. Vale. ¡Vamos! Muy bien, vamos. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A ver! Yo te cubro. ¿A cuántos ves? ¡Ay, demasiados! ¡Rodealos! ¡Te cubro! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, mierda! ¡Está por ahí! ¡Allá va! ¡Salma la cabeza si te atreves! ¡Va a arder! ¡Allá va, gilipollas! ¡Atención! ¡Venga! ¡Buscaré por aquí! ¡Tú, mira ahí abajo! ¡Oh, mierda! ¡Hijo de puta! ¡Vas a... ¡Vas a apagar! ¡Si sigues así, te vas a arrepentir! ¡Tiene una puta arma! ¡Venga, ríndete tío! ¡No lo hagas más difícil! ¡¿Dónde te has metido?! ¡¿Dónde te has metido?! ¡Atención! ¡Nos vemos! ¡Dónde te has metido! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa por ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 No hay más. Vamos, volvamos a los caballos. 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 Debe estar ahí. Zona despejada. ¡Eli! ¡Eli! ¡Aquí arriba! Dios santo. Yo vigilaré. Seguro que a Eli le gustaría. ¡Eli! 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 Yo no soy ella. ¿Qué? ¡Eli! Ya me habló de Sara. Es que estaría más segura con otro porque estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y yo no soy tu padre. Y vamos a separarnos. Preparaos. Preparaos. No estamos solos. Veo dos entrando. Ya hay más dentro. ¡Eli! 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 ¿Atrás? Vamos a mirar por aquí. Comprueba por ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres ayuda? Yo puedo. Venga. No, 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 no. No, 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 no. Está bastante lejos. No, 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 no. Ve al pueblo, al menos hablemoslo. Bueno, ya me conoces. Lo he decidido. Universidad de Eastern Colorado. ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio de Cien. Parece un espejo gigante. Es fácil de ver. Cuida de esa mujer tuya. Tienes un sitio aquí, ¿sabes? ¿Estás bien? Estoy bien. Cuídate, hermanito. Vamos.